¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí desde mi riconcito para los que los nuevos suscriptores yo soy Rocamani y soy músico y entonces tengo aquí les presento mi pequeño estudio musical y hoy también quería decirles que ahí está el ukelele que voy a regalar estas son mis herramientas cuando quiero hacer un cover mis computadoras mis amplificadores, mis guitarras mis guitarras que están acá también y bueno, aparte de ese ukelele que estoy dando también están estos protectores de celular de iPhone que también estaré regalando también es protector de pantalla para iPhone también así que amigos quería también compartirles un poquito de mi estudio donde suelo hacer música o mis covers este es el piano y ese es el estudio amigos para los que recién entran a mi canal los que recién conocen mi canal yo soy Rocamani y ya sabes cualquier cosa que vea bonita interesante de Japón lo estaré subiendo para que puedas conocer un poco más del Japón milenario de musica terapia de cómo es la geriatría acá o los los centros geriátricos en Japón amigos yo desde aquí de Japón te mando un fuerte abrazo y ya sabes no te olvides de suscribirte a mi canal y poder participar de este sorteo chau 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 chau